Hoy se ha celebrado el sorteo del 11 de la 11 de la 11 y el premio de 11 millones de euros ha sido para el número 26.645, serie 43, vendido en Medina del Campo, Valladolid. Ya lo están celebrando amigos de Pagma de Mallorca, Valencia, Cádiz y Sevilla. También han sido agraciados con un millón de euros los números y series que aparecen en pantalla. Enhorabuena a todos los ganadores y gracias por vuestra confianza. Gracias por ver el video.